Hacemos adiós hasta la próxima Vámonos con esta bonita chilena que llena y dice Y sultala bonita pariente, sultala bonita y dice Y 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 sultala bonita y dice Ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos pasamos más de la banda Ya nos vamos, cariño Hasta la próxima, mi gente bonita Mucho gusto, mucho gusto haber trabajado con todos ustedes No le decimos adiós, no le decimos adiós Y nos vemos a la próxima Muchas gracias en la bonita No le decimos adiós, 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 no le decimos adiós Gracias por ver el video.